Amor Dando todo sin parar hasta la eternidad Buscando todo, todo, todo lo que el amor nos pueda dar Amar así no es complicado, amarte a ti mi amor Cuando el amor es limpio y puro, no existen dudas ni rencor Amar así es lo que quiero, amarte a ti amor Mi corazón está seguro en darte un mundo para todos, tú y yo Eres la paz y el tesoro que crea la inmensidad La alegría, la sonrisa que me da felicidad hasta la eternidad Buscando todo, todo, todo lo que el amor nos pueda dar Amar así no es complicado, amarte a ti mi amor Cuando el amor es limpio y puro, no existen dudas ni rencor Amar así es lo que quiero, amarte a ti amor Mi corazón está seguro en darte un mundo para todos, tú y yo Amar así es lo que quiero, amarte a ti amor Es que amarte, es que amarte, es que amarte a ti no es complicado Amar así no es complicado, amarte a ti mi amor Cuando el amor es limpio y puro, no existen dudas ni rencor Amar así es lo que quiero, amarte a ti amor Mi corazón está seguro en darte un mundo para todos, tú y yo